Música Hoy en día cuando vamos a visitar un destino, lo ideal es que nos documentemos y investiguemos muy bien qué tipo de experiencias puedo encontrar para hacer esos días de vacaciones lo más placentero posible. Estando acá en Aruba, la Isla Feliz, me dijeron que hay un sitio muy especial en donde uno puede desconectarse de la ciudad y conectarse consigo mismo y con la naturaleza. Les invito a que me acompañen para ver de qué se trata. Hola Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido a la Granja de las Mariposas. Marjorie, mil gracias por esta invitación. ¿Por qué este lugar tan inspirador acá, este jardín lleno de mariposas? ¿Quién fue el que pensó en hacer este lugar? The Butterfly Farm empezó en San Martín y son dos parejas, uno de ellos es de Inglaterra y otro son de Canadá. Empezaron con The Butterfly Farm en San Martín. Lástimamente, como en San Martín pasan muchos huracanes, pensaron en Aruba. Porque gracias a Dios, Aruba está ubicada en el mundo donde muchos huracanes no pasan. Y era el lugar perfecto para abrir una Granja de las Mariposas. Entonces, hace 23 años atrás, empezaron con esta hermosa jardín. En el jardín tenemos 35 diferentes especies de mariposas. Alrededor del mundo hay entre 16 a 20 mil diferentes especies de mariposas. ¿Algunas especies se encuentran en vía de extinción incluso? Claro que sí. Por ejemplo, las monarcas mismas son una de ellas. Las monarcas se inmigran todos los años de Canadá a México y ahorita mismo se están en extinción. Las mariposas que tenemos en el jardín vienen de África, Australia, Asia, Suramérica, Centroamérica. Todos los días las mariposas se mueren. La mariposa vive solamente de dos semanas a ocho semanas. Pero nace más o menos más de 50 mariposas todos los días. Si ven el abdomen, qué grueso está el abdomen, porque ahí tiene un líquido. Va a empujar ese líquido en las alas para que pueda abrirse, inflamar. Y luego el resto del líquido lo botan. La mariposa hembra tiene entre 100 a 1.000 huevos en la barriga. Y solamente un macho fertiliza todos los huevos de la hembra. Tenemos más o menos entre 500 a 800 mariposas volando alrededor. La parte afuera de sus alas está la parte de defensa. Así que dejan sus alas cerradas para que los depredadores piensen que es un búho, una culebra. Acá, mira, parece una cabeza de una culebra. Mira el ojo y la nariz de la culebra. Como sabes tuyo, las mariposas polinizan. Imagínense un mundo sin abejas que no pueden polinizar. Igual que las mariposas, porque hacen el mismo trabajo. Yo creo que este tipo de granjas, este tipo de jardines que se crean con esa finalidad ayudan mucho a que las nuevas generaciones entiendan lo importante que es la naturaleza. Esta es otra actividad que usted, si viene a la isla feliz, puede hacer. Venir a este lugar tranquilo, pacífico, incluso hasta la música que nos ponen, remite a esa tranquilidad para uno hacer un respiro y descansar, pero llenar su vista con hermosos colores, con estas especies de mariposas hermosas. Enviando la carta, la invitación está servida. ¿Cuál es esa invitación, Marcia? Les invito a que visiten a la granja de las mariposas aquí en Arruba para que se desconecten de la ciudad y se conecten con ustedes mismos y la naturaleza.